Una guerra Hola muchachos, olvidé grabar el vlog semana el día de ayer Pero todo eso fue por esto Sé lo que parece que es un desastre Y sí, ahorita lo es Pero en realidad lo hice porque estoy acomodando aquí Decidí hacer eso el día de ayer Y se me olvidó por completo Y de hecho sí, sí, sí quería grabar la parte donde pues estaba justamente acomodando Y decirles qué estaba haciendo Pero bueno, ahorita ya me tengo que bañar, tengo que hacer algunas cosas Y al rato tengo que ir por Greta y hacer más cosas Voy a subir un video, hace años que no subo un gameplay Entonces va a ser interesante la recepción que va a tener No sé si va a ser mixta, no sé si va a ser muy buena No sé Pero hoy subo un gameplay después de hace años Voy a intentar seguir trayendo ese tipo de gameplays A ver si les gusta No sé, comentenme si les gustó Obviamente ustedes ya lo vieron porque este vlog se sube el lunes Bueno muchachos, me voy a bañar y basurar y esas cosas Y luego los llevaré conmigo, se los prometo Voy camino a recoger a Greta Ya quiero verla Y no les conté esto Pero la vez pasada se me cerró un trailer súper súper feo Era doble remolque Estaba dentro del rango que me podía ver sus espejos Eso creo yo Me puedo estar equivocando Pero de cualquier forma no te das la vuelta así nada más sin avisar Rapidísimo dio la vuelta Y pues el frente del trailer me quedó así, así Justo estaba listo yo para chocarlo E imagínense que estaba más o menos a la distancia que está el coche en frente de mí ahorita A esa distancia yo no podía frenar Porque aunque frenaran lo más que quisiera Me iba a estampar Aunque sea un poquito con el frente del trailer Entonces aceleré más Ya estaba como a 3 metros Fue cuando hice esto así súper drástico Volví a hacer lo mismo hacia la izquierda Para regresarme al jodido carril Y ya, o sea, eso fue todo Pero les digo, sentí como entró en el control de estabilidad electrónico Hasta ese punto llegó Y les digo, fue rapidísimo Todo pasó en cuestión de segundos Esa vez algo me dijo, no sé cómo Pero yo dije, yo creo que este güey va a querer dar vuelta Y lo hizo, lo hizo más rápido de lo esperado Y lo hizo más agresivo de lo esperado Pero pude reaccionar ante la situación Hay veces que ni siquiera te lo esperas Y pues espero que una situación así no se suscite Es imposible saber a quién le va a pasar Por más cuidado que tengas Por más genial que eres a la hora de manejar Esta clase de cosas te pueden suceder a ti A cualquiera en todo momento Entonces pues no hay que confiarse en realidad, ¿no? Es viernes muchachos Y aprovechando que Greta está dormida Voy a jugar con estos Juguetitos De Megablocks De Halo Que aquí de hecho nos dice cómo armarlo Pero, pero, pero O sea, ¿para qué, no? Se supone que esto debería de estimular a tu creatividad En vez de De que tú siguieras las instrucciones Para terminar con un producto así Pero bueno, yo voy a creer algo Algo mío O un híbrido tal vez Entre las instrucciones y esto A ver qué tal queda Pues listo Ahí está muchachos Tenemos Una obra de arte original Si se fijan Pues El Spartan con camuflaje Llegó con escopeta Contra el Jackal El Grunt sale corriendo Despavorido Veanlo Mientras que el otro Spartan ríe Y pues sí muchachos Es básicamente Esa Esa grandiosa escena La cual va a pasar A mi repisa De colección Mi mueble de colección Que ya les mostraré en detalle En otro video Y tengo aquí algunos objetos Pero No creo que este me quepa Aquí ya Pero sí, en realidad Creo que ahí se ve bastante bien Sigo acomodando aquí Pero me detuve Porque encontré esas figuritas Y dije Estaría padre armarlas Hacer un display Para ponerlo ahí Y eso estoy haciendo Estoy Acomodando aquí Porque no sé si les gusta la idea Es una idea Pero Quiero hacer un Un video De mi setup Hace un buen Que no lo ven Si es O sea Como que el núcleo Es lo que ya vieron En el último video De setup Que subí Que ya tiene añosimos Pero el cuarto es otro Hay bastantes nuevos elementos Agregados Y siento que valdría la pena Pues mostrárselos Tal vez Muchas cosas De las que tengo Aquí en mi cuarto Deberían de ir allá Como Los libros de Halo Siento que esos Quedan muy bien Con la colección Esta cosa Pues siento que también Va allá Lo principal Los libros de Halo Que O sea Cuatro Se ven poquitos Pero sí Sí es bastante lectura Quiero ver dónde De acomodarlos correctamente La cosa es que necesito Otro artículo De Halo Que sostenga Los libros Y ahí es donde Me va a costar trabajo Porque la mayoría Son No son tan pesados Y Siento que nos quedaría Muy bien Ponerle este busto Que tengo aquí De Luis Pasteur A los libros de Halo Ese busto Tiene como Objetivo Eso Justamente Sostener libros Por eso está pesado Pues es un busto de cobre Pero No creo que le Vayan bien a los libros De Halo Estaría muy bien Un busto Con el Master Chief Está este cráneo Y puede decir Ah no Pues es Es el cráneo De Los cráneos de Halo ¿No? Es una Es una tontería Pero podría funcionar Saben Si este de Halo 4 Estuviera un poquito Más chico Quedaría perfecto Ahí con los libros Y para sostenerlos Pero no son los únicos Libros de Halo Y planeo comprar más Entonces pues Por un lado está bien No se ve nada mal eso Y la edición de Halo 4 acá Entonces Nada más movemos el cable Para que no se vea Ahí medio feo Pero se ve bastante bien Muchachos Me gustó eso Oh Ya sé Que más De Halo tengo Tengo Iniciation Escalation Y hasta ahorita Esos de Iniciation Y Escalation Bien 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 Si esto también va para allá Y esto queda muy bien Al lado de los libros Y ahí pues ni siquiera se veían Aquí ya O sea ya lo puedes Como que presumir más ¿No? Si miren Se ve bien Se ve bien Esto queda muy bien Al ladito del Warthog Hot Wheels Y el EVA Este vaso de la UNSC Me lo regaló mi amigo Honey Yo no lo uso para tomar Ni nada de eso Está meramente ahí De colección Pero lo voy a lavar Porque obviamente Luego le cae polvo Y esas cosas Si se ve muchísimo mejor El vaso ahí Mucha gente me ha preguntado Oye no No te da miedo Que un cráneo Te observe al dormir Y es como Güey Es un cráneo de juguete O sea aquí está mi cama Y el cráneo está así Entonces Pues pues A mí no me da miedo Hay gente que se sugestiona Mucho en esos aspectos Oh claro My my Cómo se me puede olvidar De Hayler Ridge El diario de la doctora Halsey Ese lo tengo que llevar allá Obviamente No sé si ustedes Tengan esto muchachos O lo hayan visto Comics de los Simpsons Pero del hombre radioactivo Y este es el comic del origen Pero bueno muchachos Voy a continuar haciendo esto Si Les gusta la idea de Mostrarles Obviamente el producto terminado Como en un video especial Como de set up Pues Díganme por favor Yo espero sus comentarios Si hay algo que en verdad Me sorprende a esta niña Es que yo no le enseñé Ella supo Cómo poner El video que escoge Del teléfono En la tele Ella supo Cómo castearlo Ella solita Parece que estoy drogada Y si lo estoy muchachos Ustedes no lo saben Pero antes de grabar esta porción del vlog Consumí accidentalmente Una cantidad elevada de Estupefacientes Con efectos psicotrópicos Lo cual hace que todos mis suscriptores Se vean chistos en este momento Velez No 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 Déjame Si estaba actuando como loquita Para sorprender a la gente Quiero que me contraten para una película Es el chiste Y solo puedo hacerlo Si les envío mi portafolios Con mis actuaciones Entonces Este Es parte de mi portafolios Saludos Gente Saludos terrícolas Yo sé que te estás riendo Yo sé que tú Tú te estás riendo Lo apuesto ¿Quieres ¿Quieres un riñón mío? Porque te estás riendo Te estás riendo en estos momentos Yo lo sé Bueno muchachos Ya es domingo Ya es el último día del vlog Y ¿Qué estamos haciendo? Es finalmente Lo que prometimos Lo que prometimos hace un par de semanas Le estamos poniendo cuerdas a este bebé Este bebé Ameritaba tener sus cuerdas nuevas Y Al parecer se va a quedar Vamos a ver Nunca lo he escuchado Pero yo tengo así como que El presentimiento que va a estar bueno Ya llevamos la primera cuerda Espero no te decepciones Leyer No me decepciona este bebé Como L3 Miren Esta es la cosa Que yo tenía un buen de ganas de escuchar Es el casco secreto De Halo Es una bocina Y Nada más porque Pues quiero que la escuchen A pesar de que Se ve escuchar Del micrófono de la cámara Y eso Vamos a poner algo de música Voy a poner una mía Para que no haya problemas de copyright Un remix que hizo ¿no? De hecho es la primera vez que vengo aquí Al estudio de Slayer Al recinto Al recinto Por si quieren ver que hay del otro lado Están esas pantallotas Vean Vean eso muchachos Al recinto de Slayer 360 Está amarrando su recinto Todo lo de aquí son Sponsors Básicamente La silla Sponsored La silla El casco de Titanfall Que está acá Son las 8.20 ¿Se pasa de qué tiempo? ¿Las 8.20? No sé qué carajos Cómo se pasa así O sea En qué momento Llevamos más de cuatro Esto llega así como a las trece y media O sea Llevamos cinco horas Y se pasa como media hora Casi casi Pero así está muchachos Así carajos Está Más cuerdas Me está dando de las buenas cuerdas De hecho están nuevas No son cualquier cuerda Si están nuevas y todo Yo porque se las cambié a mi guitarra Así por loco realmente Pues las cuerdas están buenas Y no ni siquiera se las pondría Pero de que están buenas Están buenas Inclusive ni siquiera tienen óxido Ni nada O sea Las pueden checar No creo que se vean así como que muy bien No creo que es un close up tan loco Pero sí Las cuerdas están bien Además había sucedido muchachos Me faltaba la cuarta cuerda Entonces la saqué de otra guitarra Pero la otra guitarra Era del mismo tamaño de esta Entonces ya no queda ¿Qué solución le di? Las intercambié literalmente O sea Aquí debería de ir esta Y esta debería de ir aquí Lo cual hasta friquea un poco mi mente Cuando la estoy afinando Pero Por lo menos ahorita funcionó Evidentemente no es algo profesional Pero Creo que funciona Pero es una solución El truco secreto El truco secreto El truco secreto Es una buena eh 10 de 10 Una guerra 10 de 10 11 12 13 13 14 14 15 15 14 Bueno, obviamente aquí ganó el muchacho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!